Bueno, no, la escuela muy bien, justamente estábamos conversando en la reunión del buen funcionamiento que tiene el consejo escolar en cuanto al menú, o sea, los requerimientos de incorporar frutas, cereales que esto, bueno, era muy importante, que tiene que ver con la nutrición y demás de los chicos, o sea, está trabajando muy bien agradecida de la supervisión distrital y de los consejeros escolares ¿Cómo está la escuela? La escuela está linda, yo la quiero mucho pero no, sí, sí, estamos bien realmente se mantiene, hicimos, bueno, cooperadora, compró calefactores que era, nos estaba faltando un poquito, así que, bueno, hay una cooperadora una familia que en realidad responde y en recursos estamos bien ¿Una matrícula de cuánto está? Una matrícula de 96 alumnos con asistencia, bueno, tenemos el equipo de orientación trabajando yo charlaba ahora que, bueno, los requerimientos tienen que ver con una problemática que es más grande, es distrital o es provincial o es nacional casi que son las, por ahí, las demandas de salud que tiene que ver con psicología, fonaudiología, atención de las especialidades médicas traumatología Esa es la necesidad Esa es la necesidad, exacto que uno como, o sea, trabajamos casi con 100 familias que recepcionan estas problemáticas pero bueno, trabajamos en red, tratamos de conseguir especialistas de viabilizar por pergamino, junín es una problemática que se ve y cada vez es más grande situaciones, ya digo, de salud, problemas de aprendizaje que tienen que ver en el origen por ahí con cuestiones de salud también Bien, por supuesto Bueno, pero en general, ¿qué te pareció esta reunión? La reunión bien, yo creo que fue un momento, casi hablo local acá un momento de encuentro para plasmar muchas necesidades yo creo que una necesidad imperiosa hoy es dar respuesta a la escuela secundaria que si bien yo soy de primaria pero hay mucha necesidad económica en esa escuela y bueno, y el paso a oficialización, o sea, llegar a este acuerdo porque bueno, es normal que hay ideas encontradas si quiere sostenerlo privado, la gestión privada o la pública yo creo que como beneficio y garantía del derecho de educación para que todos los chicos puedan terminar es necesario plantear el debate seriamente que las autoridades acompañen y bueno, en Arroyo Dulce se cumplió se garantizaron los puestos de trabajo y hoy hay una respuesta diferente, digamos, a las necesidades es muy difícil hoy tras día con la realidad económica que se vive sostener un personal auxiliar, los gastos fijos de servicios me doy permiso para hablar de esto porque bueno, tengo una articulación el primer año de secundaria y es un esfuerzo de la comunidad que hoy el Estado puede ser garante de eso Bueno, un debate que está planteado Está planteado, se planteó acá bueno, esperemos que nos acompañen las autoridades para seguirlo Muy bien, bueno, te agradecemos y felicitamos por tu trabajo Bueno, gracias, gracias a ustedes